RISP Bien Vamos Quieres que te golpee Quiero que lo intentes ¡Au! ¿Pero qué? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez ¡Ya basta! Débil, otra vez ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! Tu rabia Puede hacer que te pierdas Viene un camino muy difícil Y tú, Atreus No estás preparado ¿Qué fue eso? Silencio ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote Yo sé quién eres ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante sé lo que eres Niño, bajo el suelo ¡Ahora! Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra ¡Sólo dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques Yo no lo tengo Deberías marcharte Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Y aún así te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo No Pues te aseguro que sí quiero Vete de... Mi... Hogar... Tú... Vas a tener que matarme para que eso pase Te lo advertí Finalmente No escuchaste No... 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 Bien... Me estoy... Te he... No... Te he... Increíble decepción ¡Vamos, pues! ¡Gracias!